Amigos, televidentes, cultivos de arroz, cacao, plátano y otros productos están bajo el agua, esto en el Cantón Salitre, en la provincia de El Guayas. Precisamente a esta hora Emilio Zamora se encuentra en esta zona con las novedades. ¿Qué tal Saskia? Televidentes, muy buenas tardes. Así es, estamos en vivo y en directo transmitiéndoles desde el Cantón Salitre. Y quiero que observen rápidamente cómo los agricultores de una u otra forma tratan de poner a buen recaudo sus productos. Mira por ejemplo acá mi camarógrafo Miguel Barahona, registra estos instantes. Un agricultor llega desde el recinto conocido como La Florida y con al menos unos 10 o 15 sacos nos ha dicho que es de maíz. Trata obviamente de ponerlos en un sitio seco, ha llegado hasta acá, a esta zona del malecón de la parroquia rural, cuyo nombre es General Bernaza. Así, esto es lo que se vive hace las últimas horas, prácticamente son, ya vamos para tres días en donde se ha registrado lo que observan. El aumento de este río, cuyo nombre es Vinces y por supuesto los días no han sido tan fáciles. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer recorrido por algunas de las zonas del cantón y precisamente les hemos preparado un reportaje en torno a lo que están viviendo aquí en Salitre, provincia del Guayas. Vamos a ver el reportaje. Solo desde el aire es posible magnificar el daño que causa el invierno en el cantón Salitre. Esta es una de las afluentes donde desemboca el río Vinces y en las últimas horas su desbordamiento ha puesto en jaque a los habitantes porque un muro fue destruido por la fuerza del agua. Venimos visitando, hay unas 150 familias que fueron afectadas, hay unas 70 viviendas que están en riesgo inminente porque el agua las tiene con unos dos metros de agua prácticamente dentro. Entonces hubo la rotura del carretero para que haya un desfogue. Salitre es conocida por la producción de banano, cacao, soya y arroz, pero hoy muchos de sus cultivos están bajo el agua. Estamos hablando como más o menos, redondeó como 700 dólares. ¿Y en quintales tal vez como para conocer? Aquí son unos 20 saquitos. Sí, todo eso se pierde, se pierde el capitán y barato que está ese arroz. Y así como Pedro, encontramos a Pablo Martínez tratando de salvar a sus cultivos de arroz. ¿Y esta bomba que está aquí, que la estamos viendo, qué tiempo debe estar prendida para sacar el agua? Esta bomba debe estar más o menos, por lo mínimo, toda la noche, pero como es pequeña, igual ya bajó el agua, ya ha bajado bastante. Entonces, a más tarde viene mucho, 8 o 10 horas, no tiene más. Las imágenes que observan corresponden a la parroquia rural conocida como General Bernaza y es la más afectada por el desbordamiento del río Mastrantal desde el inicio de esta semana. Estoy aún en recorrido para verificar con el equipo técnico, con la comisión técnica también delegada por la prefectura del Guaya, que nos está apoyando, con los medios de comunicación, a los diferentes sectores que han tenido, que se declaran como emergentes, de alto riesgo. Mientras tanto, aquí en Salitre esperan que no vuelva a llover, porque de lo contrario el panorama sería muy complejo. Gracias a Dios, gracias a Dios no ha llovido en las últimas horas, sin embargo, el nivel del río Vilces es bastante preocupante. Mira, por ejemplo, acá mi camarógrafo, estamos prácticamente a un metro, si es que no es menos, de que este río eleve su nivel y empiece a afectar esta zona en la parroquia General Bernaza. Otro detalle que quiero contarles, que es evidente, es que sí, por lo que hemos sustentado y corroborado en el reportaje, es que las autoridades del COE Cantonal van a sesionar a las 4 de la tarde, precisamente aquí en Salitre, para ver finalmente cuáles son las medidas que ellos tomarán en las próximas horas. En todo caso, vamos a estar muy pendientes de todo lo que se registra acá, en uno de los cantones afectados por este fuerte temporal. Retornamos con Caridad, que tiene más noticias. Buenas tardes.